Good morning. Sí, ayer dejamos en el aire el pendiente del top 10, de los atletas mejores pagados del 2020 según Forbes. Ahorita repasamos eso. Buenísimo. Pues entonces vámonos con la ampliación. Buenísimo. De la siguiente manera, lunes a sábado de 7 de la noche a 5 de la mañana en el toque de queda. Los domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Exhorta a la población a observar el distanciamiento social y limitar salidas fuera del hogar. También hay que decir, señores, que recuerden que estamos ahora mismo en fase 1. ¿Cuándo es que entra la fase 2, chicos, supuestamente? Mañana. Mañana 3 de junio inicia. Pero la fase 2 entra, por uno observa, el presidente tiene que hablar al país, ¿verdad? Para ver si va a declarar la fase 2, porque recuerden que él dijo que las fases se iban a ir abriendo a medida que se vieran avances. Bueno, hay mucho, yo he visto muchos comercios de los que están incluidos en esta fase 2 y muchas empresas, incluyendo en la cual laboro, en el galaje de producción, que se está haciendo ya, o se va a hacer a partir de mañana una reapertura según la fase 2, con más personal, ya mucho comercio abierto, como el sector, por ejemplo, de apuestas, juegos de azar. O sea, que ciertamente, hable o no el presidente, ya mucha gente está ready para mañana arrancar a abrir. Sí, porque lo que pasa es que, supuestamente, la información que yo tengo es que todo se haría depende de cómo reaccionó el tema del coronavirus. De hecho, el presidente eso es lo que habría dicho en el discurso pasado. Sí, fase 2 se abre, las fases se van a ir abriendo a medida que se vaya abriendo el tema del coronavirus, si avanzó, si subieron los casos, si se controlaron y todo eso. Así que vamos a estar pendientes al Poder Ejecutivo con el tema de las fases. Y, por mientras tanto, ya tenemos decreto por 12 días más oficial que empieza hoy. Miren, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios canceló los debates presidenciales en 2020 por no haber quórum. Informó que los debates presidenciales que tenían programados se realizaron, fueron cancelados por la parte de quórum. El que explicó que el pasado 20 de mayo enviaron las cartas de invitación a los candidatos que cumplían con los requisitos establecidos en las redes de los debates, indicando que deben confirmar su participación a más tardar el viernes 29 de mayo del 2020 a las 5 de la tarde. Con el objetivo de lograr la realización exitosa de los debates. La Junta Directiva de Ángel decidió extender el plazo hasta ayer, 1 de junio de 2020 a las 5 de la tarde, pero no hubo confirmación. El único que hizo la confirmación, ayer estuvieron aclarando acá, que participaban los candidatos que tuvieran de un 10% para arriba. Véase, Lionel, Luis y Gonzalo. ¿Qué sucede? El único que confirmó fue Lionel Fernández, su participación. Luis Abinader utilizó la chicana para decir que él iba a participar si todo el mundo participaba. Y Gonzalo Castillo, vía el Partido de la Liberación Mónica de Mitoclemontas, dijeron que iban a participar en los debates. Lo cual, Luis Abinader no se inscribió y Gonzalo Castillo tampoco se inscribió. Gonzalo dijo que tenía un compromiso previo. Ese fue el detalle que dio Ángel en el comunicado, que Gonzalo había dicho que tenía un compromiso previo. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Qué compromiso previo puede tener Gonzalo con un debate, digo yo, como que tan interesante? Un ejercicio interesante. Es un ejercicio interesante. Perdérselo por un compromiso previo. ¿Qué compromiso previo? Es un ejercicio interesante. Pero al mismo tiempo es un ejercicio no oficial. Bueno, pero es que ni... ¿Cómo que no? ¿Cómo no oficial? No, no es un ejercicio que viene desde la Junta. Bueno, muy bien. ¿Pero es que la Junta no puede hacer debate, profesor? Aprueba debates. Debería de entrar en la ley de partidos. O sea, es algo... Ah, bueno. Es algo que tú lo haces si tú quieres. Sí, totalmente. No es obligado a participar en debates. Pero en un mundo en el 2020, donde estamos, digamos que viviendo otro tipo de campaña, donde ya no se va barrio por barrio porque la cuarentena no te lo permite. ¿Qué oportunidad más interesante de reunir a todos los candidatos para que expongan sus posiciones, verlo de ahí a ahí y quizá cautivar a una clase votante y a un 13% de indecisos que te puede salvar quizá tu campaña? Pero hay un compromiso previo, pero hay un compromiso previo que no te lo permite. ¿Qué compromiso previo? Bueno, él sabrá, él sabrá realmente. El compromiso previo debió ser ir al debate. Bueno, esa es tu óptica. Otros no se inscribieron, utilizando la chicana para decir que si no iban todos y no se inscribían. Es decir que al final dos candidatos declinaron no ir a la cotidiana, solamente uno dijo que sí. Entonces, mientras tanto, eso es lo que tenemos en materia de los debates. Ya pasó. Me imagino que veremos debates entre los senadores. ¿Tú crees que alguien tenga otra iniciativa de debate presidencial? ¿O ya murió eso ya? Ya, eso quedó ahí. Eso quedó ahí. Eso quedó ahí, más por el tiempo que también tenemos ya. Las elecciones son en tres semanas. Es decir que, digo, en un mes exacto. O sea, no creo. Ahora la campaña se pone pesada. El tiempo de los candidatos es muy limitado, de todos. Ahora que los candidatos meten el turbo para recorrer el país una vez más, completo, con detalles. Y van a estar concentrados en eso. Eso es lo que viene actualmente. Le he hecho. Para que continuemos, recordarle a la audiencia que estamos en WhatsApp 809-306-1033. Importante. Y de una vez, vámonos con una notica de voz que nos llega, relacionada al tema. A ver qué nos cuenta Paola. Adelante, Paola. Señores, pero es un tema. ¿Qué compromiso previo tenía Gonzalo? Vamos a ver. Digan, digan. Quisiera una cita con su urológo. Chequeo de la próstata. ¿Quién sabe? ¿Qué compromiso previo que tenía Gonzalo? ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. No. Quizás. Mira, él. Es verdad, Lechuga. Tú que lo conoces más que nosotros. ¿Qué compromiso previo tenía Gonzalo? ¿Tenía que ir a arreglarse la palma? No, el loco. Él está ahora mismo en lo suyo. En su número. En su número. Él sabe que está en competencia. Y tiene que subir. Creo que lo de Baste no es algo, una herramienta que a él le sumaría. Vamos a decirlo así. Yo creo... Estoy pensando por él. Yo creo que... Y quizás dándote la razón, Lechuga. En el hecho de que él no participe poniendo un compromiso por delante que ya tenía previamente. Porque en realidad sabemos que la forma... Porque vamos a estar claros, señores. Lo del debate nos interesa a un grupito que salimos todos los días, Naco. Por ahí vamos a empezar. O sea, yo no quiero... La gente lo hubiese visto. No es un tema de verlo. Sí, pero escúchame. El debate de Alcalde lo vio muchísima gente. Pero escúchame mi punto. El tema de que mucha gente lo vea no tiene que ver con que mucha gente cambie su percepción cuando lo vea. Eso somos tú y yo que vamos todos los días, Naco. Y estamos aquí cerca. ¿Entiendes? Y no estoy diciendo que los demás no tengan acceso. O sea, menos intelectuales. No, porque yo no soy un genio tampoco. Yo no me considero genio. Ni el más inteligente. Sin embargo, si uno aplica el uso del pensamiento, ¿entiendes? De la práctica del pensamiento. Y quizá uno cambie su forma de ver a un candidato o a X o a Y. Ahora bien, si él considera que por su estructura política le da más resultados, seguir haciendo lo que está haciendo en la calle, que tanque de gas, que los salámicos, buscando gente en el exterior en un avión, etcétera. Porque eso le está dando resultados, al menos la última encuesta de la Mark Penn lo confirma. Si eso le está dando resultados, no es verdad que él le va a dedicar una semana o dos semanas a un debate porque tiene que prepararse. No es Lionel que va a llegar y contó su libro que ya se ha leído en 20.000 años. ¿Entiendes? O sea, él tiene que prepararse. Él tiene que capacitarse para poder enfrentar. Luis tiene que prepararse también. Lionel también tiene que prepararse. Pero quizá lo saco del ejemplo porque es un tipo que sabemos el dominio que tiene de la palabra. Y eso le da un punto a su favor en un debate contra Luis y contra Gonzalo. O sea, que yo creo que independientemente de que él tenga razón o no con su compromiso y no asistir a un debate, creo que él en parte tiene su cuota de razón de no participar en el debate. Y el debate también es una herramienta que sirve para exponer lo que tú vas a hacer. Aquí los debates que se han hecho, se han utilizado como herramienta de ataque. Entonces, ¿quién pierde al final? El público que, entre comillas, lo está viendo porque dice, ok, yo vivo en Estebanía de Asma. A ver, ¿qué soluciones me van a dar a mí para solucionar temas de Estebanía de Asma? No me la van a dar porque lo que fueron fue a tirarse al ruedo, a tirarse al cocote. Entonces, no, no, en título personal. ¿Por qué? Por intereses. Pero... Hay notas, Lecho, hay notas. Sí, vamos a seguir escuchando. Siguiente, cambienle el tema, que veo a Lechuga como nervioso y gagueando. Ustedes saben que Lechuga no puede hablar mal de Gonzalo. Cambien ese tema, señores. Me lo imaginé. Señores, vamos a ser claros. Gonzalo no va al debate porque eso, en vez de ayudarlo, lo que lo va a perjudicar, porque hay preguntas que él no va a poder responder, y ustedes lo saben. A menos que sea a los poques que haga el debate, él se va a suñir, si va al debate. Hay cada opción. Aquí hay otra nota relacionada también al debate. Dale. Buen día, equipo, a los 40. El compromiso que tenía Gonzalo, sabemos todos cuál es. No tiene las agallas para enfrentarse en un debate político frente al León. No, 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 espérate. Yo te lo voy a poner más claro. Leónel Fernández, Leónel Fernández. ¿Por qué Leónel nunca participó en los otros debates? Mi hermano, mi hermano y amigo Jochibatita puso, nada, seguimos con la cultura de fundita. Pero, ¿quién fue el comentador de las funditas? ¿Va a la guía? No, ¿y quién la continuó? El Edado Fernández. Todos los demás presidentes, la continuó Leónel, Hipólito, Danilo, todo el mundo. Gonzalo da fundita, da salame y continúa. Entonces, Leónel, entonces, Jorge, si nos diga eso. Hay más, hay más. Hay demostrado el tectoranismo político. Dame más. Buen día, chicos. Ey, ey, nada más. No la gente que vamos a nada, que estamos por ahí. Ahí está, dale. Sabiendo a qué nos referimos. También iban a estar todos los tigres atentos a lo que diga Gonzalo para irle sacando su meme. Di una vez. Claro. Gonzalo, además, para mí, Gonzalo fue muy inteligente en el día de ayer. Mira, perdió la clase política dominicana y también perdió la democracia. No se dio ese debate. Hubiese sido muy interesante. Como te dicen, no obligado. Pero hubiese sido un ejercicio que hubiese cambiado la forma de ver a los candidatos porque el año pasado se hizo un debate, pero fue con la oposición. No hubo un debate entre candidatos más fuertes, que era Danilo. No aceptó ir. Porque aquí tenemos la costumbre de que el que está ganado no va a debate. Lo ha hecho todo el mundo. Leónel lo hizo. Danilo lo ha hecho todo el mundo. Entonces, como que es lamentable porque sería muy chulo ver en el terreno de juego de verdad a tus candidatos en acción, jugándosela ahí, tomando decisiones. Yo leí ayer un video muy interesante. Perdón, vi un video muy interesante que decía que el debate es como una entrevista de trabajo. Ahí es que tú puedes ver a tu candidato. Ahí es que tú lo estás como que viendo, respondiendo a la pregunta. Entonces, este es el año más válido, pero esto es un debate porque la campaña fue diferente. No fue una campaña de mano a mano, fue una campaña digital, fue una campaña a través de redes, fue una campaña ayudando. Entonces, como que vamos también a aplicarla con un buen debate para cerrar. Pero nada, amén. No, cada nota, hay más notas. Cada quien tiene su estrategia. Dame más. Señores, señores, a Gonzalo lo tienen frenado. Si a Gonzalo lo sueltan para ese debate, Gonzalo es lo que va a poner un huevo de avetrúes. Ustedes lo saben más que nadie. A Gonzalo no tienen frenado. ¿Para qué? ¿Para que se devolve? Como el caballo de boscado. Hay más, darling. Sí, sí, hay más. Dame, dame. Dame más. Me gusta. Vámonos con este, a ver qué dice. Encontramos el sistema. Señores, pero es que yo no le veo, yo no le veo pie ni cabeza a este. Y si esto no es obligado y no me va a sumar puntos, y yo no soy muy bueno en la oratoria, ¿qué demonios busco yo debatiendo? No, es que esa no es mi agua. Esas no son mis aguas, mi hermano. A Gonzalo no le conviene y es lo que le conviene estar visitando, está llevando acá, está llevando pan, está buscando gente. Eso es lo que le conviene a Gonzalo. Déjense de eso, darling, déjate de eso. Que nosotros no tenemos que debatir con nadie, déjense de eso. Vamos, vamos el 5 de julio a debatir ahí. No, está bien, es el verdadero ejercicio. Es el verdadero debate. Pero para los que están indecisos, para los que están indecisos, que sirva el mensaje, simplemente eso, el que no sabe por quién va a votar, esto es una buena oportunidad de analizar quizás qué candidato tú quieres, qué presidente tú quieres. Uno que quizás prefiere evadir, no quiero decir ni siquiera compromiso, porque no fue un compromiso, pero evadir las oportunidades de dar la cara, de hacerte frente, de darte propuestas reales. A uno entonces que con ayudita o con fundita, como dicen, con gas, se quiere ganar el favor de la gente. La ayuda siempre va a estar ahí. Cada candidato a presidente. Es lo mismo que dijimos ayer. Tiene su propuesta de gobierno, está en tu boca. Ay, Chuga, pero una cosa es que tú tienes la propuesta de gobierno, que hace un equipo de trabajo, y otra cosa es que tú tienes la capacidad de tú debatir esas propuestas. Bueno, porque hay gente que no tiene, que prefiere buscar su zona de confort para poder seguir avanzando. Y lo que te funcione el hecho, porque no estamos jugando un vaso de agua con eso. Por ejemplo, yo digo, si a mí no me funciona hacer X o Y trabajo, si a mí no me funciona, yo no lo voy a hacer. Y yo creo que él en eso, él fue muy inteligente. Si a él no le iba a funcionar, por lo que ya se ha mencionado anteriormente, que no tenga la capacidad, lo que uno quiera ponerle, que no domina la palabra el público, que quizá enfrentarse a Leonel es un reto alto, que Abinadel quizá iba con un plan también directamente, porque Abinadel está claro que a quien él tiene que enfrentar, de frente, de frente, valga la remombancia. Oye. A Gonzalo, que es el candidato de la... Dale, dale. Dale, oye esto, esto es fácil. La encrucijada era para Gonzalo, de Leonel y Gonzalo, de Leonel y Luis Abinadel. ¿Y tú sabes lo que iba a pasar ahí? En ese debate, si se hubiese dado, iban a hacer una... Lo iban a acercar. Iban a tratar de acercar lo más que pudieran, sin debate, sin propuesta. Entonces, al final, supuestamente el debate es un ejercicio democrático para que la gente escuche las propuestas. Lo que menos se iba a hablar ahí era de propuestas. Y lo que menos se iba a hablar ahí... No lo condicione porque ni pasó el hecho, no lo condicione. Es que yo sé lo que... Exacto, quizás no es bueno... Yo lo digo responsablemente. La línea era atacar a Gonzalo y lo último era hablar de propuestas para el pueblo dominicano. Bueno. Lo garantizo y lo digo. Y el que me quiera enfrentar a mí con esa información, que lo haga ahora mismo, se estaba buscando eso. Trancarle el juego a Gonzalo en materia personal, en materia política, en toda la materia del mundo. Menos en... Vamos a sentarnos. Leonel, ¿qué tú vas a hacer con esto? Luis, ¿qué tú vas a hacer con esto? Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer? O sea, yo debato. Si vamos a hablar de política, de políticas públicas. Tengo más notas, muchachos. Dale. Vámonos con esta de catorce. Buenos días, buenos días, chicos. En que ese debate se lo va a llevar a Leonel. Y habla lindo y ofrece cosas buenas. Leonel se lo lleva. No, Leonel iba a sacarlo. Leonel iba a sacarlo. Leonel iba a sacarlo de morado también. Leonel iba a sacarlo de morado. Ay, no, no, compañerito. Tú no viste lo que él dijo. Que para un próximo gobierno pueden contar conmigo. Conmigo, hijo lechuga. Leonel iba a sacarlo de morado. Dame más, Dani. No, no tiene morado. El líder, de verdad, que yo... El líder no odia al PLD. El líder odia a ciertos PLDistas. Sí, en verdad. Si antes había admiración por el líder, a pesar de no ser quizá de los más activos en sus gestiones, porque yo era muy muchacho cuando Leonel fue presidente, debo confesar que en todo lo que está pasando actualmente, el líder se ha ganado un respeto. Tú sabes, como que... Como que, el líder, si usted la tiene. La se ha manejado muy bien. El líder sabe que tiene una cotorra durísima. Y el líder sabe que ese 10% que tiene actualmente en la última encuesta de Pen & Show, Vega, él sabe que lo hubiera aumentado un poquito más y esa herramienta lo hubiera servido bastante bien para una segunda vuelta. Vamos a estar claros, señores. Vamos a estar claros. No nos seguemos, dame más. Lo que funcione, yo entiendo que a Gonzalo no le funciona ser presidente, porque una persona que no tenga la capacidad de hacer un debate tampoco va a tener la capacidad de salir a la cara cuando la tengas que dar en un país... Bueno, no ve, fuiste por lana y saliste tranquilado. En eso no estamos de acuerdo. Tranquilado. No sé si eres mujer o hombre. Es mujer, es mujer. Es mujer. Gonzalo, lo único que ha hecho es salir y dar la cara. Vamos a estar claros. Dame más. Vámonos con este... Yo lo escucho a ustedes hablando de que él fue muy inteligente, que él fue muy inteligente, no fue inteligente nada, señores, porque un presidente tiene que tener la capacidad, un líder tiene que tener la capacidad de defender sus argumentos. Entonces, si usted nada más es que por qué por allantar, porque es lo que está haciendo un allante, trayendo gente y dando más cari... Ahí está. Y yo sé que hay miles de dominicanos que se sienten hace miles de jóvenes que querían como que, vamos a decir, el penco, vamos a darle un chance porque tiene los bonos altos. Eso es con todo. Ah, bueno. Y mira cómo... No, eso no es ninguna retórica. Van Apoel, tú no te vas a dar la nota de vos. Eso no es ninguna retórica. Yo sé que miles de jóvenes se sienten así como ella, decepcionado del penco. Yo estoy decepcionado del penco, de verdad. Me pone muy triste que no haya participado en el debate. Igual tú no ibas a votar, no ibas a votar por el penco. Tú no lo sabes, tú no conoces mi voto, tú no tienes poder sobre mi voto el día. Tu voto, tú no tienes que respetar esa decisión y no decir eso. Tú estás diciendo eso muy feo realmente. Eso es antidecnocrático lo que tú dices. Tú sabes muy bien que tu voto por quién es. Guau, hasta me ofende lo que tú estás diciendo. El penco me decepcionó realmente y espero que... Ah. Miren, eh... Espera, déjame... Déjame poner otra nota. Queda una mala hecha, yo creo. Antes de cambiar, espera. ¿Ustedes la escuchan ahí? No. No. No le escuchan, ¿verdad? No. Ok, pues ahora la van a escuchar porque tú sabes que yo no cojo esa. Y ahora... Gonzalo Gatillo es no asistir a ese debate. Usted sabe lo que Leonel Fernández va a hacer con él, ¿no? ¿La? Entonces, como él está relajando a todo el mundo con sus actividades ahora, van a relajar con él en ese debate. Cuando volvía de consecuencia, lo más inteligente que él ha hecho es no asistir a eso. Señores, pero la gente alaba mucho a Leonel, pero nadie va a votar por él. ¿Qué te hablo, Kelvin? Mira a Stalin como lo traicionó a Leonel ahora mismo. Ya, no sé, yo veo a todo el mundo que Leonel, que Leonel, que Leonel, pero vayan y voten. Vayan y voten por él. Pero deje que llegue el 5 de julio, no se desespere, que era delante del tiempo. Cálmese, compañero. Usted como que está muy adelantadito. Compañero. Oye, de que vayan a votar por él pero deje que llegue el día. Darling, saca un archivo ahí con esos números para que Bernardo venga y los llame para la próxima encuesta a ellos a ver si lo han hecho. A ver si se van a votar. ¿Qué te ibas a mandar, Lecho? Al final, al final lo vería a todos llamando porque el que más seguro está de todo el mundo es el mismo Lidl. Bueno, mire, vamos.